Ustedes vieron que Luis en los últimos meses no ha hecho ni siquiera tres partidos seguidos en los dos meses. Entró unos minutos en San Pedro Sula, que fueron brillantes. Acá, y por todo lo que conocemos del partido anterior que jugamos en el Azteca, el comportamiento de Luis en la altura le cuesta cuando viene con ritmo. Hoy, que venía sin ritmo, le iba a costar más. Creo que hizo un buen primer tiempo, aceptable. Aún así, ustedes vieron que el lateral de él quizás fue de los que más pasó al ataque y que le hacían el 2-1 a Jose Rosales, por donde nos tiraron muchos centros. O sea, por ahí México progresó mucho y la idea era ya tener un hombre como Obregón, que es delantero, que tiene gol y quizás frenar el pasaje de ese lateral, el pasaje de ese lateral y tener también la profundidad ofensiva con Juan Carlos Obregón y acompañando a Justine Arboleda. Desafortunadamente no entró, no entró en el partido, le costó por situaciones quizás, no sé, psicológicas de ansiedad o fisiológicas de, se hiperventiló, los primeros esfuerzos no, no, no pudo y por eso quise recomponer, ¿no? No entró en el partido Juan Carlos, es una pena porque trabajó muy bien estas semanas que estuvo con nosotros. Ahora una cosa es trabajar en San Pedro, otra cosa es entrar en ese momento el partido con un 0-1 en contra y bueno, esas son las situaciones, no así como en San Pedro, quizás Justine y Luis entraron y los cambios funcionaron, este cambio de Juan Carlos no funcionó, que era tener ahí a un hombre ofensivo que tiene gol y que está mejor armado, compite en una liga también de buen nivel y que ojalá nos hubiera podido brindar lo que queríamos, que era darle vuelta al resultado y empatar el partido. ¡Gracias!